Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí Llévame por calles de guiel y amargura, ponme ligadura y hasta escúpeme Échame en los ojos un puño de arena, matame de pena, pero quiéreme Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la saludcita de la mare mía, te lo juro yo Mira que pa' mí en el mundo no hay nadie más que tú y que mis ojitos, si yo digo mentiras, se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar Y que si te miento me castigue Dios Esto con las manos sobre el evangelio, te lo juro yo Ya no eres la misma que yo conocía, la que no veía, nada más que pa' mí Que ahora vas con uno distinto cada día, en cambio yo muero de celos por ti Claro que la culpa de que esto pasara, no la tuvo nadie, nadie más que yo Yo que me castigo, yo que me castigo, yo que yo Yo que me reía de que esto acabara, y luego he llorado, porque terminó Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la saludcita de la mare mía, te lo juro yo Mira que pa' mí en el mundo no hay nadie más que tú y que mis ojitos, si yo digo mentiras, se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar Y que si te miento me castigue Dios Esto con las manos sobre el evangelio, te lo juro yo